La estrategia surge de la búsqueda de asegurar equidad de género en todos los renglones de la concesión, incluyendo operación y mantenimiento y ejecución del proyecto. Lo que buscamos es dotar a un grupo de mujeres dentro de los municipios del área de influencia del proyecto de las capacidades y las herramientas para que puedan ser operadoras de maquinaria amarilla dentro de este proyecto o dentro de otros ámbitos en los cuales se necesita la maquinaria amarilla en otro tipo de empresas que están en la región o que están en Antioquia y que pueden requerir el servicio de operadoras de maquinaria amarilla y que puedan contar con mujeres capacitadas para ello. Es el primer grupo de mujeres en Antioquia que se van a formar en el técnico en maquinaria amarilla. Es una iniciativa, una estrategia que gracias a Autopista Río Magdalena, gracias al Cóndor, gracias al SENA, podemos materializar este proyecto. Tenemos mujeres cabezas de familia, mujeres de la zona rural, del municipio de Yalí, de Yolombó, de Maceo, pero que el gran número de mujeres hacen parte de nuestro municipio de Gachí. Es un privilegio. Los instructores del SENA nos han comentado que efectivamente el curso no es fácil, es un curso largo y tiene unos niveles de deserción en términos generales bastante altos. Lo que buscamos es que en este curso particular el índice de deserción sea ojalá nulo, cero deserciones. Si logramos eso, será un éxito. Me motiva el estar en este proyecto el hecho de conocer diferentes máquinas que se encuentran. Por ejemplo, yo laboro en el Cóndor. Yo ya llevo casi cuatro años allá, ya he aprendido a diferenciar entre una motoniveladora, a una retro, a una Barbie o a un retrocargador. Entonces me emociona mucho la idea de aprender cosas que quizás en este pueblo o en este municipio nunca se habían visto. Espero poder culminar todos los estudios, terminar y así lograr graduarme. Fue un proyecto que me propuse y yo le decía a mi mamá, no, yo tengo que ser operadora de maquinaria pesada porque es lo que me llama la atención. Además, quiero no solamente quedarme acá estancada, sino que quiero que sea algo más grande porque sé que con esto puedo llegar a mejorar muchas cosas en mi vida y me gustaría ser como ese prospecto y ese tipo de mujer a la que mi hija le llame la atención y quiera como llegar a emprender. Vamos a querer acompañar los procesos de empleabilidad, pero no podemos dar falsas expectativas frente a la empleabilidad. Lo que queremos hacer es trabajar para asegurar que hay una base que genera una oferta para el mercado. Lo que queremos hacer es que el mercado laboral está deseoso de encontrar operadoras de maquinaria amarilla como estas mujeres y no las ha encontrado. Y lo que estamos buscando es desarrollar esa oferta de personas, de mujeres, que puedan atender esa demanda de maquinaria amarilla.